Música Facundo Guardavidas del Balneario Puerto Manzano Bueno, ahora tienen una tarea más y de mucha responsabilidad Si, desde ya, por suerte pudimos reflotar un proyecto que se había presentado hace 4 años en la municipalidad con el gobierno de Alonso que era lo de las playas accesibles y el día de hoy, por suerte, estamos pudiendo cumplir este suelo Es la posibilidad de disfrutar algo que tenían al alcance de la mano siempre pero hasta cierto punto, porque faltaba esta parte que les garantiza poder acceder y disfrutar de un día como hoy, del agua y de estar un rato tomando un mate Hoy organizamos una mateada con la idea de testear esta playa que es una de las dos accesibles que vamos a tener este verano y la idea era poder probarla y ver cómo funciona La verdad que ha trabajado muy bien la gente del área de discapacidad armando este proyecto y queríamos verlo, queríamos verlo funcionar con la gente de Guardavidas acá asistiendo en el baño a los chicos y bueno, probiendo este espacio de sombra para poder disfrutar un día como hoy El primero que se animó a probar la silla, a ver, ¿cómo fue? Muy lindo, fue un placer compartir la silla para los chicos, a mí me encanta Me gustó, el placer de venir la silla ¿Estaba fría el agua? No, estaba fría, muy lindo Bueno, ¿y te llevaron? Sí, me llevaron, me trajeron ¿Vas a venir a aprovechar acá con los chicos la tarde de Bahía Manzano? Sí, muy lindo Y las sillas anfibias son un recurso, una novedad en la localidad gestión de las chicas de Mujer en Amor que consiguieron un aporte del ministro de Turismo de la Nación, del ministro Meyer se pudieron comprar a finales del año pasado y ya poder empezar a usarlas es grandioso porque para el turista es un servicio más y para el local es la posibilidad de bañarse con seguridad, asistido está fría el agua, eso sí no podemos evitar, pero por lo menos que puedan entrar y flotar un poco y flotar de la profundidad y del agua es maravilloso Un avance bastante importante, ¿no? Indubstablemente ¿Cómo hacías años atrás para venir a la playa? No, no, directamente no se venía a la playa ¿Con esto te vas a meter al agua en la silla anfibia? Yo creo que sí, lo estoy pensando ahora Ya hace rato que te veo pensándolo y no te metes Está fría el agua Re lindo ¿Re lindo? ¿Te vas a meter al agua? No Decididamente que no No, está hermoso Yo no conocí esta playa, yo venía antes Pero bueno, el tema de la playa accesible, ¿qué te parece? No, está muy linda, está muy linda De verdad, muy linda Básicamente pudimos incorporar dos personas más, dos guardadías más Que nos van a estar ayudando con esta tarea La idea es poder incluir a estos chicos a que puedan entrar al agua Con esta silla adaptada que trajeron desde el Mar del Plata Compraron dos, una para el puerto y otra para el puerto de losanos ¡Brave! Bueno, la idea es ayudarnos y capacitarnos en este sentido Para poder incluir y que las personas con movilidad reducida o discapacitados Puedan acceder a las playas que tenemos en el agua Ingresan con dos guardadías Y con la silla están preparados con un zuncho que los agarra por la zona del torso o bajo las exilas La idea es brindarles la mayor seguridad posible Por eso hay dos guardadías que ingresan con ellos En este momento tenemos dos guardadías que están acá en Puerto Manzano Pero va a haber uno por cada playa Igual vamos a estar nosotros dando un apoyo a la ayuda del ingreso de esta silla Por suerte la verdad es un avance bastante grande que podemos seguir haciendo día a día Y año a año, temporada a temporada Y ir sumando pequeñas cosas que ayudan a nuestra tarea Y a que la gente que viene a banearse a las playas de Villa en la Escultura También estén más seguras Bueno Ariel un saludo antes de salir ¿Cómo te ves en el agua? Soy valiente ¿Cómo? Soy valiente Son valiente pero sos el tercer o cuarto No fuiste el primero Me gustó mucho el agua ¿Sí? Sí, me gustó mucho el agua Ah, no, me gusta siempre cantar Y ya, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Suscríbete al canal! Municipalidad de Villa Langostura